Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia. Les saludo a Miguel Recalde. En este video vamos a ver como nosotros podemos descargar la versión instalable del Excel Learning. Para el ejemplo en el cual yo suelo, o para los ejemplos grabados dentro del curso, estoy trabajando con la versión 2.2 instalable que es una versión muy completa. La última versión está en la versión 2.5 pero tiene características que no tiene esta versión en cuanto a la cantidad de iDevice por ejemplo para trabajar. Entonces es la versión con la cual vamos a trabajar en el curso. En el curso también está el enlace para poder descargar para los que tengan en este caso Linux, alguna de las distribuciones de Linux o para los que tengan en este caso el Mac pueden descargar también esta versión desde esta página. En este caso voy a descargar la versión instalable para Windows y en este momento está descargando el instalador. Ahora voy a cortar el video y cuando lo tenga descargado entonces vamos a ver cómo podemos instalar para posteriormente ingresar dentro de nuestro Excel Learning. Bien, ahora ya descargó todo nuestro instalador, entonces nos vamos a mostrar en carpeta y estoy usando la Intef Excel 2.2 en este caso, que es la versión con la cual yo voy a trabajar. Entonces voy a instalar, le decimos que sí, le damos en siguiente sí, vamos a indicarle que vamos a instalar en esta carpeta y simplemente le damos en instalar. Este proceso suele ser bastante rápido y una vez que instalemos esto, vamos a poder abrirlo. Normalmente lo abre con el navegador predeterminado que tiene el sistema operativo, pero nosotros le podemos indicar después cuál es el navegador con el cual nosotros queremos queremos trabajar. Si queremos trabajar con el Chrome o si queremos trabajar con el Mozilla, por ejemplo, entonces uno tiene la posibilidad de seleccionar el navegador con el cual quiere trabajar y a partir de ahí entonces para la próxima vez que abra el Excel Learning ya va a poder trabajar con ese navegador en particular. De instalar, ahí está, le damos en finalizar y ahora esto tiene que estar instalado acá en nuestro escritorio. Fíjense, este es Excel 2.2 que es la versión con la cual nosotros vamos a trabajar en el curso. Es una de las versiones más completas que hay y es una de las versiones más estables. Todos los ejemplos que están en el curso están con este, están con este, con esta versión. Fíjense que ahora está abriendo, este es el ambiente de trabajo de Excel Learning y es acá donde yo les comentaba. Si de repente les tiene predeterminado el Internet Explorer o el Mozilla y quieren trabajar con Chrome, por ejemplo, entonces acá es donde uno define eso y acá simplemente le damos en guardar. Fíjense que acá tenemos la estructura de trabajo por un lado, por otro lado tenemos los ID Vice con lo cual vamos a trabajar. Acá tenemos los menús y esta es el área de trabajo con el cual vamos a estar trabajando dentro del curso. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para que puedan instalar Excel Learning en su computadora. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.